¡Adivinen quién no instaló nada! ¡Ayuda! Aceptar ¡No! ¡No existe ese archivo! ¡Gente! ¡Pu... madre! Ya estamos en el disco, ya está explicando Creo que no, no sé si Ale quiere entrar a decir alguna cosa que se haya olvidado Es que ya sé cuál es el problema ¡No seas mamón! Que no sé cómo meter gente acá El problema es que no tengo Minecraft descargado Porque esta es otra compu Ahí va, pregúntale a Juan, ¿qué te comió hoy? Bien, creo que sin más ¡No, no, no! ¡Sin más! ¡Pérate, espérate! ¿Puedes convertirlo con...? ¿No hay premio? No, no hay premio, de... ¡Ay, así que chiste! ¡Ahí está, gente! ¡Ahí está! Se pudo Me sudó, ¿eh? Me sudó, la verdad Pensé que no iba a alcanzar Pensé que no iba a alcanzar Por fin vamos a poder ver el hoyo de Juan Sí, ojalá esté padre ¿De qué trata esto? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ey, ya metanse a culero! ¡Pinche gente impuntual! ¡Pinche gente que deja todo al último minuto! ¡Es la 1-4 ya! ¡Pinche gente irresponsable! De verdad, cómo me caen gordos Ojalá todos fueran como yo ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! A ver ¡No mames! Ojalá pusieran un gujano Juan Juinks ¡Qué rico! Compaltan Parecía Ibai ese monito ¡No mames! ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Paul! El hoyo Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo ¿A poco de igual? ¿Qué vamos a comer? Hoy me tocan burritos Hoy me tocan... ¿Hello? ¡Eh! ¡Ah! ¡Es rápido! ¡Pollet! ¡No! ¡Este! No sé qué hice ¡Agarre un puto pollo! ¿De qué me va a servir un pollo? ¡No mames! ¿Por qué me pusieron con charlitos? Buenas ¿Por qué me tocó contigo, güey? ¿Por qué ocupo por hacer TikToks, mi Rivers? ¡Chinga de madre, güey! Te voy a cobrar, cabrón Cada segundo... ¡A poco sí, a poco! ¡A poco sí, cámara, Rivers! A ver, cámara, a ver... Oye, ¿tú por qué te haces eso, güey? Porque lo escogí ¿Y yo qué chingada escogí? No sé ¿El patito? Escogí el patito, pero no me dieron nada ¡Ay! ¡Estamos en el 5, eh! ¡Estamos bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Agarra! ¡Agarra, agarra, agarra! ¿Cómo agarro? ¿Pero no me puedo guardar comida o sí? Dice, come o te mueres Pero no tengo hambre Oigan Hola, ¿qué tal? No entendí, güey Yo tampoco, pero tampoco no tenemos hambre Yo tampoco tengo hambre No mames ¡Ay! ¡Ya tengo hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Uy! ¡Ahora sí tengo hambre! Fue bug, ¿no? Empiezas con hambre ¡Ay, pero no me veas que ando cagando, mi River! ¡No, mames, Charlitos! ¡Madre, qué perro asco! Oye, cuando duerme está de hambre, ¿verdad? No, no sé Ah, no, eso es un GTA No, no, eso es un GTA No, no, eso es un GTA ¡Feliz! ¿Qué pasa? Ya vi lo que le hiciste, ama ¿Qué le hice? ¿No ves cómo tiene la cara, güey? Está toda madreada Por eso me vimos viendo, Filiz Disparale, 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 Charlitos ¡No, no, no! ¡Disparale, disparale! ¡Mátalo! ¡Estoy pasando mis penas aquí! ¿Y yo por qué chingando estoy? ¡Uy! ¡A la ver... ¡Ay! ¡Charlitos! ¡Charlitos! Oye, pues muy limpio el hoyo de Juan, ¿eh? La verdad Sí Esperaba un poquito más sucio Oscuro Está muy, muy... Extremadamente oscuro ¡Ey! ¡Charlitos! Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Nos ha tocado la última planta ¡Es el último! Estamos en el 30, River ¡No mames! Me quedan tres ¡A mí cuatro! ¡No mames! ¡Hola! 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 ¡No! Tengo mucha hambre ¡No agarres comida ahorita! Tengo tres, güey ¡Es que tome buen piso! ¡No mames! ¡Ah, están arriba! ¡Ah! ¡Fúntame! ¡Yo estoy... ¡Hola! ¡Josie! ¡El river está abajo no puede haber mal arriba! ¡Vamos a sacar! ¡Ey! ¡Tengo un escudo! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué echa como verde? ¿Por qué te comiste a mi perro? ¿Por qué te comiste a tu perro, güey? ¡Hostia, la demencia! ¡Qué afecta rápido, eh! ¡No mames! ¡No puedo compartirle si quieren! Sí, a ver, échelo, échelo ¡Tira un poco aquí, porfa! ¡Tira un poco aquí! Bueno, pero primero a la chica La chica me robó una brújula También te digo, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¡Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy! ¡Mira, River, viene por acá! ¡Ey! ¡Dámela, perro! Tengo dos trozos de carne y una brújula Si quieres un trozo de carne, quiero el escudo Te quieres morir tú, ¿verdad, cabrón? Es lo que quieres decir Yo tengo dos trozos de carne ¿Pero para qué quieres el escudo? ¡Nadie nos va a atacar! Tú antes me has robado la brújula Ahora me quedo yo el escudo una temporada Ok, pero dame las dos, dame las dos, dame las dos Una, una, yo también quiero una, joder Ok, entonces dame el reloj No, no, el reloj era mío Me lo quitaste Ahora lo he recuperado y te cambio un trozo de carne por el escudo ¡O me como yo las dos carnes! ¿Tú te quieres morir, verdad, hijo de tu pinche madre? Suelta la carne primero, suelta la carne primero No confío en ti Es que no me vas a dar el escudo Te lo voy a dar Te prometo que no lo uso en tu contra Confías en mí, confías en mí Ah, sí, confío, confío, va Ahí está No, te creas No hay nada ¡No hay nada! ¿A dónde vas? ¿No puedes subir? No, no hay forma Me he quedado aquí porque soy tontísimo Si se supone que ahora la plataforma sube Voy a intentar quedármelo con una planta cuando esté arriba Dice que se cayó sin querer Y ahora no sabe qué hacer Oye, Ricky ¿Y no te puedes mover? ¡Ah! ¡No! Un poco confuso ese final ¡Oh, shit! ¡Nos tiramos! ¡Hasta luego, señores! ¿Nos tiramos o qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡No tengo vida, Nubia! ¡Ayúdame! Rivers, ve, esa no es tu casa Güey, es que me tiré Me tiré de... Ayuda Rivers, ¿qué es aquí? ¡Vete a entrenar! No, güey, ayúdame No vino a visitar No sé por qué estoy aquí ¡Ey! Pato Un pato me va a decir ¿Viste algo, no? ¡Oh, fuck! Piso uno, piso uno, piso uno ¡Ey! ¡Están subiendo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estás viva! Tengo dos corazones ¡É, él es mío! ¡Es el puerco araña! ¡No, mamá! Me lo puedo matar, tengo mucha hambre ¿Cómo conseguí el cuerpo? Yo no entiendo las cosas No entiendo cómo funciona Te voy a comer, hijo de tu puta madre Te voy a comer Y no te vayas a comer a mi cerdo Porque si hay demasiada comida Y si te juro, te juro por Dios Que si agarras a mi cerdo Te voy a comer yo a ti completa Y te voy a dejar el hoyo Pero bien limpio ¡Qué rico, güey! ¡No mames! La Biblia ¿Me la lees? ¿Es el secreto hoy? ¡Hola! Está haciendo una auténtica locura Pero, ey, sea un secreto Te lo dejo escrito en la 99 Espero que lo entiendas ¿No mames? Solo hay 99, solo hay 90 A ver, puta que lo lea He escuchado que alguien que se está miando Mole, yo no confiaría Yo no confiaría en Perchita, ¿eh? Ese hombre me dio su confianza ¡Ey! Güey, que se me empujas, pendeja Güey, vas a ver, culera Vas a ver, güey Vas a ver, güey Por favor, no, River No quiero que me persigas, por favor Güey, nada más porque no puedo correr ¡Órale, culera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Pórtate bien, güey! ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! Es que tenemos mucha tensión ¿Y si nos besamos? Va, ven Por eso se está viendo el cerdo Me siento incómoda Ah, es verdad Y Perchita y Moli ¡Y Perchita! ¡Ya basta! ¡Oh! Río, vos ¡No mames! Oye, oye, ¿qué es esto? O sea, River me ha puesto todo feliz Y ha dicho no mames ¿De qué va? Ahora, vamos a molestar a la gente No, no las tires ¡No! ¡Que se muera! ¡Ay! Viene un gato, viene un gato Un cupcake No puedo romer Yo tampoco, yo también estoy llena ¡Ey, ese gato, ¿qué? ¡Ay! ¡Ay, casi me cae! ¡Gato, ven! ¡Ey, tenemos un gato! ¡No, se fue el gato! Estamos en la 24 ¿Por qué ha llegado comida aquí? Yo creo que porque ya todo el mundo Está comiendo animales muertos Ya encontramos un bug Ya logramos vencer al sistema Río, como pronto nos vamos a revelar Y vamos a salir de aquí Hemos vencido a Juan Hemos vencido al hoyo de Juan El hoyo de Juan Al y cuatro Esto no lo pensaste No es tan resistente Por andar en la pendeja ¡No mames! ¡Que es el Moli! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no ganaste un animal? Pues, estamos bien Estamos en la 13 ¡Entra, va, 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 va Mira, tengo un pollito de hule Está bien chingón ¡Ah, está bonito! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Feliz! ¡Traciona, Filiz! ¡Se fue! ¿Feliz? ¿A ustedes también pasó súper rápido? ¡Oh, shit! ¡Se cayó Moli por el like! Voy a hacer pipí, gente No hay chat, güey, no Estamos en el 13 ¡No mames! ¡Feliz! ¡No! ¡No sabía que hacía ruido! Hubiera estado así cargándole el palo a Filiz todo el tiempo Lo voy a volver a agarrar ¿Petaste el server con tu pinche...? Oye, sí estuvo el timing, ¿no? Se le cerró el hoyo, Juan El hoyo de Juan No soporta 60 cab... Juntos ¡Juan, abre el hoyo! ¡Hola, Filiz! ¿Feliz? Mira, 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 mira Sí, suena el pollo No sabía Me enteré hasta el fin Literalmente lo hice y se cerró el server Me quedé muy triste ¡Ari, mira! Hace ruido de mi pollo A ver, a ver Quiero tocarte el pollo Y que haga mucho ruido ¿Escuchaste? Ven, baja Bueno, las dejo solas Adiós ¡Ey! ¡Ey, conejo! ¡No mames! ¿No agarré nada? Sí, se agarré ¡Ay! ¡No! 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 ¡Decepción! ¡No! 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 ¡Decepción! Voy a abrir tiquete, espérame No es broma ¡Aldo! ¡Hola! ¿Cómo estás de comida, güey? ¿Estás bien? Todo bien, padrino Bien ¡Dime, güey! ¡Le damos cuello! ¡Dale! ¡Chíngatela! ¡Mátala! ¿Segura, güey? Sí Yo la tanqueo, yo la tanqueo Pero tú sí puedes matarla Él quiere traicionar ¡Mata! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡No mames, a la verga! ¡No se peleen, a la broma! Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como ¡Dame algo! Pero tíralo acá para que no lo pueden agarrar, Roberto Que es egoísta ¡A la verga! No, pero la dejas aquí, la dejas aquí y se desaparece ¡Ah, o sea, mierda! Así de que se vale verga Sí, y también me mie y me cagué encima de la comida Hay que hacer... Eso sí te lo creo más Hay que hacer... Oye, ya me está dando hambre otra vez Acabo de comer, what? Oye, se me está bajando un chingo la comida Porque te digo, no te muevas Ah, bueno, pero no ¿Te dio como hambre o algo así? Ah, sí, hambre 4, what? Oye, antes no estaba bajando tanto la comida Ahora sí, a la verga Oye, güey ¿Qué pasó? ¿Tú no tienes un chingo de hambre? Sí, me acabo de dar un chingo de hambre otra vez ¿Y si metemos la cherezada y no la comemos? Hazlo, Aldo No mames Güey, es que yo me voy a morir de hambre, ¿eh? Yo me voy a morir A mí ya se me quitó lo de hambre 4, ¿eh? A mí ya se me quitó la mesa Sí, a mí también, pero si nos vuelve a dar Hay que comer nuestra cherezada Hay que comer nuestra cherezada Baja, baja Aldo Empujote, empujote ¿Puedo bajar contigo? Lista, una ¡No, no me empujes, culero! ¿No te dio comida, Aldo? No ¡No! Mira, míralo, quedó loco Voy a dormir, no me hagas nada, ¿ok? Roberto, ¿qué haces aquí, güey? Roberto, ¿qué haces aquí, cabrón? Me daba miedo, no quería estar solo ¡No! ¡Roberto! ¡Verga, verga, verga! ¡Ni se ve! Espérame, no me hagas daño, ¿ok? No me hagas daño No, no lo haré, River, tranquila Oye, yo pedí un cerdito ¿Dónde está mi cerdito? Ahorita aparece Ahorita rejaña ¡Ay! ¡Mátalo! ¡Lo siento mucho! ¡Decepción! ¡Parte! ¿Lo vas a matar? Sí, porque tengo que comer hace paría No le des con eso ¡Perdóname! Lo hago porque te quiero, ¿ok? No, Nef, mátalo, mátalo Me voy a morir, me voy a morir Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, quítate, quítate, quítate ¡Mátalo! ¡Rápido! Ya, 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 ya Dale click, dale click, dale click ¡No mames! Perdón Perdóname, decepción Barca ¡Pipe! Barca ¡Ew! ¡Pipe! ¿Están bien? ¡Pipe! Sí, tenemos comida por si quieren Ok Pero ya vimos que tienen un cadáver ahí Sí, estamos bien, estamos bien Nosotros somos friendly Pero Aldo es el que nos da miedo Está arriba de nosotros y ya mató a dos Dos rondas seguidas No mames Tengan cuidado, tengan cuidado Y también Ibai mató a alguien Ok, ok, ok Molly, ¿quieres comida? ¿Estás bien? Sí, Aldo está loco Y Roberto también Sí, estoy bien, pero tengan cuidado con Aldo Ok Mira, si no te ha tocado con Aldo Te recomiendo agarrar arma en la siguiente Pero y si me llevo un animal Y ahí hay comida y ya Yo creo, ¿no? O sea, mata porque tiene hambre No mata por Nahual No, Aldo, mata porque quiere Nah, yo confío Yo confío en Aldo ¡Oh! ¡Aldo! ¡Me lo como! ¡El pendejo! Mucha confianza, putito ¡No lo tienes, no lo tienes, no lo tienes! ¡No! Ábrela, a ver ¿Qué si hay comida? No te vayas a subir mucho, cuidado No, no hay ni madres No, no hay nada Bueno, Rivas, quedan 20 segundos Y yo solamente te quiero decir mucha suerte Igualmente, no confíes en nadie, ¿ok? Ten mucho cuidado Qué pinche nervioso ¿Hola? ¿Hola? ¿Me va a matar? ¿Hola? No te escucho ¿No me escuchas? Ah, te escucho, te escucho, te escucho Sí, ahora sí Hola, te tengo una propuesta ¿Qué tal si no nos matamos? Te venía a proponer exactamente lo mismo ¿Eres buena gente? ¿Puedo confiar en ti? ¿Me lo prometes? Sí, obvio, yo hay demasiada buena gente Sí, sí ¡Ey! ¿Se puede confiar? ¡Ay! ¡Osvaldo! ¡Hola, Nubia! ¿Tienen comida, amigos? ¿Por qué no escucho? ¿Se fue el chat de vos otra vez? Sí Sí, ya vi, ya vi Pero hay que volver a matar, ¿no? Para aguantar Sí, obvio, pero ¿lo prendemos ya? Yo creo que ya, ¿no? Creo que ponemos tiempo No voy a pasar alguna tragedia Dale, dale, Rivas, dale, dale Pobrecito, güey Te pego porque te quiero, ¿ok? Dale, dale, ahí, dale, ahí ¡No! ¡Listo! Ey, ¿están bien ahí abajo? Sí, ya estamos bien Ok, ¿qué pasó, güey? Mariana se acaba de comer ¡Aste, aste! ¡No mames! ¿Qué? Asterisco la garra de la cintura ¡Güey! Aquí todo está bien Güey, Mariana, qué put... Asco, güey Aquí todo está bien Yo maté un gato Pero no estás comiendo mierda No mames ¿Se acaba de comer la mierda? Sí Nada más por pura curiosidad ¿Cómo se hace eso? ¿Que hay comer la mierda? Sí Por curiosidad ¿En serio puede comer mierda? Intentamos comer mierda Pues no sé cómo para sobrevivir A ver Nada más así de chill, ¿no? O sea, para ver qué es Cometela, cométela ¡No, qué asco! No, yo no me la voy a comer Comete tu popó Yo no la quiero Y si me, no sé Me enveneno alguna mierda Nada, no creo Porque Mariana se la comió ¿Cómo le hago? Dale click directo ahí Ok, pero yo me como la mía Podemos guardar comida, no sé No, no se guarda, no se guarda ¿Qué pasó? ¿Hola? Fue un placer haber estado esta noche con vos Espero que lleguen muy lejos Que sobrevivamos Igual, vete Nos vemos después de la cárcel Para ver unas caguamas ¿Ves? Hay gente buena ¿Y si lo empujo? ¡No! ¡No! Gente, lo intenté tres veces, güey ¡Rocío! ¡Rocío! La única persona de todo el puto Seguidor que sé que no me va a matar ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? Escudo ¡No! Estamos en la mierda Bueno, vamos a morir Iba a agarrar el perro Pero no alcancé Yo también Yo tampoco alcancé, güey ¿Cómo llevas vivo tanto tiempo, pinche Furby? Porque aquí la comunicación es importante Mira Mira lo que te... Esto es con lo que cuento, güey Si le sobra una carne cruda al ratón Nos la echan Ajá ¡Ey! Gracias Bueno, tengo una cita de hambre, me dices, ¿ok? Si no, Rocío Vamos a tener que... Vamos a tener que hacer cosas feas, güey No, no, no Te vas a tener que comer mi mierda Bueno, prefiero eso ¿A morir? A morir Hola, Marca Hola, tengo comida, así que no se preocupen ¡Suerte! ¡Adiós! Un pinche animal, güey, por favor ¡Huevo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien Un trato ¡Puerco araña, puerco araña! Tú no me matas a mí, ni a mi puerco araña Y yo no te mato a ti, ¿va? Sí, está perfecto Mira, aquí hay comida Mira, ahí tengo un catalejo ¿Y eso por qué chingados te sirve? Eh, para ver de lejos ¿A poco así se ve? Sí, mira, ¿quieres? A ver ¡Ah! ¡Wow, a ver! ¡No mames, hola! ¡Ay, me mareé! ¡Me dio mértigo! ¡Me dio mértigo! ¡Ten, ya lo quiero! ¡Ey, Molly! ¡No estás tocando rocío! ¡Molly! Ya habíamos hablado de esto Acuérdate que tiene novio, Molly Tiene novio ¡Ah, cabrón! ¡Es cierto! ¡No mames! ¡Se oden ustedes, ¿no? ¡Qué padre! A ver, cuéntame No dejaste nada, cabrón Gente, me están subiendo las manos ¿Cómo cabrón suben a mí las manos? ¿What the fuck? ¡Ey, que te vaya bien! ¡Suerte! Igualmente, bye Carga rápido, carga rápido, güey Carga rápido ¡Fuck! Hola, buena... ¡Ay, bendito Dios! Hola, buenas tardes ¡Perro! ¿Me dejas bajar por un poquito de comida? Hola No, no, no está dando No, espera, espera No está dando nada No está dando Ahorita que se desbuggeé, bajas Oye, un trato Tú no me mates, yo no te mato, ¿va? No, no, tranquita Compartimos el conejo y ya está ¡Cuidado! ¡Ay, cabrón! ¡Carmi, por favor! ¡Ama! ¡Wey, cuidado! ¡Está bien puñeta! ¡Se mató! ¡Wey! ¡Pero por qué no tengo pelotudo! ¡No tengo pelotudo! ¡No tengo nada! ¡Estoy viendo esto! ¡Hola! ¡Ey, cuidadito, eh! ¡Cuidadito! ¡Pórtense bien! ¡Cómete tu mierda, Talán! ¡Cómete tu mierda! ¡Eso trato, pero no puedo cagar! ¡Eh, River, da un poco, por favor! ¡Ya no tengo, ya no tengo! ¡Ya no tengo un libro! ¡Tengo cero! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡No mames! ¡Bueno! ¡Pero, pero! ¡Un favor! ¡Hazte grande! ¡Muérete aquí para poder comerte, ¿ok? ¡Me voy a morir aquí, ¿vale? ¡Pero rápido! ¡Pero muerte rápido! ¡Recuérdenme! ¡Rivers, River, River! Tranquila, Rivers ¡Natalán se está muriendo también! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡¿Por qué?! ¡Ey! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hiciste?! ¡Te vas a morir! ¡Vete como héroe o como villano! ¡Tú decides, cabrón! ¡Natalán, quedan 10 segundos! ¡Vete como un grande! ¡Vete como un grande! ¡Deme tu carrera, por favor! ¡Natalán! ¡Eres un puto cobarde! ¡Me mató! ¡Ay, el huevo! ¡Me estoy muriendo de hambre, güey! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡No! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Siéntate ahí! ¡Carga! ¡No tengo comida! ¡No tengo comida! ¡Siéntate ahí a este pupo! Ahorita van a ser mi hamster y lo matas, ¿ok? Yo tengo un perro también Yo tengo un perro, nos lo cargamos Le partimos el cuello y nos lo comemos Porque si yo lo mato me voy a morir yo ¿Ok? Vale, vale Yo me encargo de partirle el cuello al perro Ok, aquí me quedo Se nota que lo has pasado mal Ok, ayúdame, por favor Ahí va, ahí va Es fuerte, es fuerte, es fuerte La madre que me parió que le das de comer, Kriptonita, este hamster Uy, esto no me dio nada, ¿eh? Pero, pero, River, es que nos da comida Sí, debería de dar Está buggeado Ah, ahorita que empieza el contador Ahorita que empieza el contador Nada más aguanta Cuidado, no lo voy a tirar ¡No lo voy a tirar! ¡Que no lo he tirado! ¡Se ha movido solo! ¡Se ha movido solo! Ahí, ahí Vale, ponemos el cuerpo así Ponemos el cuerpo Sí, sí, sí ¿Quién habla? Pobre perro, está hablando el hijo de perra Franco, cállate Espérate, espérate, espérate Cerdito pío de color What? Aguanta, Franco Nomás necesito más carne Unos 20 más y ya Ya no voy a ser fan de pío Pío aniquiladores No, perdóname Perdóname No No, Franco, cabrón No, güey Vamos No hay comida, no hay comida No hay comida No, no hay, pero podemos ir abajo Vamos para abajo Hostia, aquí hay comida, aquí hay comida, River Bájalo, bájalo Vale, tengo, tengo, tengo Ok, buena ¡No, no! ¡Aquí la pega el para allí! ¡Yo no lo pegué! ¡Yo no lo pegué! Yo no, hay un puto admin aquí Yo no lo pegué, te lo juro Fuck Hasta luego, mira Bye, suerte Animal A huevo Provecen, ey Piri, pi, 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 pi Porta bien, ¿ok? Voy a confiar en ti, eh, culero Sí, 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 sí Ahorita maté a Carola Pero fue porque de verdad me estaba matando Entonces tuve que defenderme Ok, está bien Te perdono Dale, dale, dale ¡No! ¡No! Ay, pinches admin, su gay Hola Hola Soy yo, soy yo Amigos, amigos No hay comida, no hay comida de nada Sí, suban ¿Vas a bajar, vas a bajar? No hay comida Sí, no hay comida, no hay comida No hay de otra Ok, vamos Se ven arriba, se mueren Hola, somos amigos todos, ¿ok? Hola, no hay comida, suban Suban, suban, suban Y hasta aquí alguien se anima a matar No ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Ahí está, comida! ¡Se murió! ¡Ya, ya, ya! Aquí tenemos comida Suban, suban Suban, suban y sigan comida Si alguien va a morir, diga para matarlos ¡Cómame, cómame, cómame! ¡Marca, ya te comemos! ¡No! ¡Marca, no! ¡Cómanlo! Es lo mejor Hay que pensar con la cabeza ¡No! Un gusto haber estado con ustedes amigos ¡No, Rocío! Yo no tengo comida, yo no tengo comida Yo tampoco tengo ya Hay que tener valor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se iba a morir, ya se iba a morir Ya se iba a morir Tiene que subir, se tarda Así estuve con Crick al principio Se tarda como dos minutos Nos vamos, ¿eh? ¿Qué agarraste? ¿Animal, tú? Yo también, yo también Bien, 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 bien Güey, ¿por qué me están sudando las manos? Rivers, Nef, ¿me oyen? ¿Quién hablaba de mi conciencia? ¿Un punto rojo? Sí Si quieren salir del hoyo Suban en esa mesa Ya está en su decisión Si me creen o no Nos van a coger, Nef Nadie el que se le metió 60 cabrones Para el hoyo Rivers ¿Qué pasó? Hice popo y me la co... ¡No mames, güey! Un minuto y 37 segundos más tarde Déjamelo yo también Nef, ¿a qué hemos llegado, güey? Oye, Nef, ¿qué te da la popo? ¿Sí te llena? Un muslito No mames, muslito No mames, qué asco Nos huele la boca Luzu, Neta, güey Eres padre de familia Pórtate bien o te agarramos a chingados entre los cuatro Tengo... He comido caca No me queda comida Nosotros también Estamos muertos todos ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Muérate bien, cariño! ¡Ayúdame, Nef! ¡No! ¡Mátalo! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí arriba! ¡Adiós, perros! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con Luzu! ¡Cuidado con Luzu! ¡Cuidado con Luzu! ¡Luzu mata! ¡Luzu mata! ¡Escupí! ¡Ey, no, no! ¡Ey, me dan, me dan popo! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Wey! ¡Me fui, güey! ¡Puta madre! ¿Están bien? Estamos bien Pero... ¿Y Luzu? En cuanto... Sí, está arriba de nosotros Cuando subamos, vamos todos contra él, ¿eh? Ok, ok, ok Si te gusta una trampa, güey Me tuve que haber quedado en otro piso Me quedé en la mesa sin querer, güey No pensé ¿Estás subiendo? Vamos, vamos, vamos Sí, sí, está subiendo No, pero es una puta trampa, güey Esto es una puta trampa Esto no es mucho bien ¡Luzu! ¡Ahora sí, culero! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¿Se murió? Creo que vamos para afuera, ¿eh? Amigos, tengo una tentación muy grande De quedarme en el piso 13 Por favor, no saquen algo con que poder femenino Porque me voy a encabronar Hay un cabrón arriba Veo a alguien Ah, sí, sí, sí ¿Hay un cabrón? ¿El Luz otra vez? No, resucitó ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¡Es Paul! ¿Cómo sabes? ¡Hola, Paul! ¿Hola? ¡No mames! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué? Salidos del hoyo Para comer Pollo Está todo muy rico, ¿eh? Disfrutarlo Tiene mucha proteína ¿Puedo pistear? Un whisky Whisky doble a la roca, por favor ¡Ey! Terminó mi tiempo en el hoyo de Juan ¡Chachos! Bueno, muchachos ¡No mames! ¡Lo logramos! Al fin no me va en la primera ronda de algo Oye, oye, hacedme un favor, por favor Poneme reviews en Google de cinco estrellas Que luego la gente... Obvio, obvio Claro Muy bonita experiencia Extrañaremos a mí Tres y media y me estoy arriesgando Tres y media y me estoy arriesgando ¡Vaya, pibos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No mames! Salí del hoyo de Juan ¡Al fin! ¡Al fin!